Como ustedes saben, compas, concluyó la audiencia inicial hacia este narco general llamado Salvador Cienfuegos Cepeda, alias el Freddy Krueger, quien era secretario de los huachos de la Sedena, de los sicarios de verde en la época de Enrique Peña Nieto. Y pues empezaron a salir antes lo que podrían ser las acusaciones en contra de este delincuente, obviamente que tiene muchas cuentas que entregar no solamente a los Estados Unidos, sobre todo en México. Que aquí en México pues ni lo investigaron, todo lo que han dicho los pejes o los adoctrinados como John Ackerman, todo ha sido falso, compas. Hasta el mismo López Obrador está sorprendido, perdón por la risa, pero es que deberían de ver la cara de López Obrador de, uy, yo no me esperaba esto. Que hasta se tuvo que ir a Santa Lucía, donde están haciendo ese mequetrefe aeropuerco, a decirles, no, no, ustedes tranquilos, ustedes están impunes. Es que de verdad esto es increíble, compas, como le entró el miedo a López Obrador desde un principio como diciendo, pues, ¿ahora qué digo, no? Y él sabía que le iban a preguntar, pero sí fueron preguntas contundentes, como este periodista que le dijo, oiga, usted no sabía que estaba implicado con cartel de Sinaloa. Y este, bueno, es, o sea, luego, luego se le vio el titubeo, pero bueno, la audiencia en Estados Unidos duró solo cinco minutos porque es una audiencia inicial. Ahorita vamos a checar qué acusaciones se le, bueno, no voy a decirse le imputa cuáles son las acusaciones que tiene este delincuentazo. Y pues, bueno, no faltaba más que su abogado solicitara presentar un paquete y buscar el derecho a fianza, pero eso sí va a cantar el gorrión, o sea, va a cantar el gorrión. Pero el problema, compas, es que tiene muchos casos más, los cuales está relacionado. Ojalá que aquí en México se presionara más y que los compas de Ayotzin, que la gente de Tlatlaya, que todos los que han sido amedrentados por militares bajo el mando de este mequetrefe, además de la corrupción, del desvío de fondos y otras, empiecen a salir a presionar. Es bien importante, compas. Bueno, el próximo martes a la una de la tarde, aquí serían las tres de la tarde, hora del tiempo del centro de México, en Los Ángeles, California, va a ser la segunda audiencia. Bueno, Marcela Celorio dice ella que se entrevistó dos veces o en dos ocasiones con el general Cienfuegos. La primera por teléfono para asegurar el estado de salud y las condiciones, pues ahí lo dice la ley. Pero a ver si así fueron con los demás, con los activistas que les imputan las culpas. A ver, bueno. La segunda, personalmente, se le proporcionó la debida asistencia consular e informe sobre sus derechos en Estados Unidos. Bueno, pues ahí les va lo que dice Animal Político, lo que todos sabíamos. Salvador Cienfuegos es acusado por el desgobierno, o el gobierno de los Estados Unidos, como le quieran decir, tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, también de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ocurrido entre diciembre del 2015 y febrero del 2017. Aquí lo más chistoso es por qué no se cuenta el año 2014. Está bastante extraño. Entonces, se puede comprobar, y puede estar cercano el caso Ayotzinapa, porque significa que sí hubo un trasiego o una entrega de heroína hacia los Estados Unidos. Pero lo más chistoso es que por qué no mencionan la fecha de 2014. ¿Por qué desde diciembre del 2015 y febrero del 2017? Eso lo tendríamos que analizar, compas, porque esto es lo que dice el juez Kogan, el mismo que llevó el caso de García Luna y sobre todo el del Chapo, ¿verdad? Pues aquí lo dice las acusaciones que tiene este, pues, narcogeneral Freddy Krueger, cienfuegos, entre 2015 y 2017. Pero aquí deberíamos de recalcar por qué el 2014 no aparece. Porque era cuando iniciaba o porque hay algo más. Vamos a ver qué pasa. No queremos dudar de la justicia de Estados Unidos ahorita. Vamos a esperar a ver qué transcurre. A ver, vamos a ver qué transcurre y qué es lo que va a cantar el gorrión. Porque va a cantar el gorrión. Pero lo que no queremos es que salga impune por los demás casos que sí. Y desafortunadamente el desgobierno mexicano sigue protegiendo a militares. Les guste o no les guste a esos que ya sé que andan por ahí escondidos en sus madrigueras, en sus cuentas falsas y yo sé que trabajan para la Sedena. Así que no nos hagamos pendejos. Así que no se hagan porque sé que están ahí. También el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a un juez la detención de Salvador Cienfuegos argumentando que como titular de la Sedena entre 2012 y 2018 abusó de su posición para ayudar al cartel de los Beltrán Leiva. Ese es el otro. El segundo. Una organización extremadamente violenta. Los Beltrán Leiva supuestamente son desarticulados durante el calderonismo desde entre 2008 y 2012. Bueno. Los volvió a reforzar. Ahí les va lo que pudo haber pasado. Colima. ¿Qué creen que pasó en Colima en esta época? Hubo más ejecuciones. Hubo más amenazas. ¿Se acuerdan de las desapariciones que empezó a ocurrir entre Colima y Jalisco? Pues fueron los Beltrán Leiva y cartel de Jalisco. ¿Ok? Beltrán Leiva, cartel de Jalisco. Luego, Morelos, ahora bajo el nombre de Los Rojos, aparece de nuevo los Beltrán Leiva. ¿Sale? Y que podrían estar relacionados con el caso Ayotzinapa, 2014. Probablemente los Beltrán Leiva podrían estar detrás de ello. Pero no hay que dejar de lado a Guerreros Unidos. Porque se han de haber repartido esa situación. Ya que el botín, pues, parecía que era de ambos. Hay que tener... Por eso hay que esperar que salgan más cosas, ¿no? Porque también podría ser que los Beltrán Leiva estarían detrás de la desaparición de los normalistas. Y te habla de Los Rojos o cualquier otra agrupación que estuviera en Guerrero. Bajo el disfraz. ¿Sí me están entendiendo? Y que probablemente militares hayan protegido a este cartel cuando pasó esta situación. Por eso es que no sabemos por qué dice que desde el 2015 a 2018. Si aquí ya está indicando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que fue entre 2012 y 2018. Entonces, ¿hay algo pasó? Vamos a esperar. Pero ya se comprueba, compas, que efectivamente sí estuvo con el cartel de los Beltrán Leiva. Ahora, mientras tanto, García Luna estaba con el cartel de Sinaloa. Entonces, General Cienfuegos fue contra cartel de Sinaloa en la época de Enrique Peña Nieto. Por eso le surgía desarticular al Chapo Guzmán por favores de los Beltrán Leiva. Por eso se hizo todo este circo. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, hay presuntos vínculos, ¿sí? Y cuando dejó su cargo presentó una declaración patrimonial por más de 25 millones de pesos que jamás dijo de dónde lo sacó y es precisamente por esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el desgobierno federal? Ah, no se preocupe, General. Váyase con toda calma. Aquí está mi crescencio que va a continuar con la misma militarización. Ahí está. Y así fue. Y se llamó la operación padrino. Porque le denominaban a Salvador Cienfuegos como el padrino para los Beltrán Leiva y otras células que están con los Beltrán Leiva. Rojos y los demás. Por eso a los rojos jamás los tocaron. Ni al carrete, ni al otro güey del carrete. No, no, no tocaron. Los dejaron que hicieran lo que quisieran en Morelos. Por eso se intensificó más la violencia. Igual en el estado de Guerrero. Igual parte de Colima. Bueno, Colima, totalmente. Y en Tamaulipas. Probablemente. Y hay que saber si también en el estado de México y en la ciudad de México. ¿A través de qué? ¿De cuál cartel? Cártel de la Unión de Tepito. Y que ahora este desgobierno le está diciendo a la inversa. Pero favoreciendo parece a cartel de Sinaloa y a cartel de Jalisco. Pero al rato tiene que salir porque sin fuego no creo que le vaya a convenir estar en la cárcel. Sin embargo, sí tendría que estar en la cárcel. Para nosotros sí tiene que estar en la cárcel, pero no solamente por eso, por otras cosas. Y ojalá que alguien por allí, bueno, es que se ve complicado. Por ejemplo, los que están refugiados en México y fueron por causas de esta situación. Buscar la manera de que tenga aún mayores cargos. Esa es la situación. Pero bueno, no hay que echar campanas al vuelo todavía. Hay que esperar. Y pues bueno, mientras tanto, Freddy Krueger se quedará un buen rato en los Estados Unidos. Pero ojalá que se haga justicia. Ojalá que estas acusaciones sean tan graves que se quede allá. Y ya después, cuando la presión social, la presión de las organizaciones sociales haga que el desgobierno de Andrés Manuel haga lo que tenga que hacer. Si no, pues no va a servir mejor que se quede allá en los Estados Unidos. Ahí tienen la cara del cacarizo delincuente. También hay otro cacarizo que también tiene que entregar cuentas. Es Luis Videgaray. Pero eso también hay cosas que probablemente estén relacionados. Y que aquí, pues aquí va a soltar la sopa. Vamos a esperar, compas. Ya el martes vemos la segunda audiencia. Ahí les dejo la información. Cuídense y saludos. Estamos de verdad con esta situación. Un poquito de justicia por lo menos se está dando. Hay que ver lo demás. Gracias. Gracias. Gracias.